Vamos Ale ¿Qué fue que no subiste? Vamos Inés ¿Qué? ¿Qué pasó Alejandra? Solo eso Y la podía subir No sé, pero no me creen muy rápido No hombre Ya para llegarte, te aguitaste Solo falta una bajadita más Y vamos a ir de ahí Dale Dale ¿Qué? Dale, ya está volviendo ¿Cómo te ves?